¡Ven! 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 Ya llegó, quieres seguir tú, ya llegó, quieres seguir tú a bailar, te gusta la bella que baila, te gusta la bella de samba, el que hace así, las manos arriba, mueve la cadena de aquí para allá. Siridum, 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 siridum Quiero escuchar el grito bien fuerte de todas las chicas Quiero seguir bailando